¡Hola! Ayer fue lo que viene siendo la cena de Nochebuena. Nos reunimos con mis amigos de México. Ellos son estudiantes. Están estudiando aquí por seis meses en Xi'an. Ayer grabé un poquito de lo que hicimos. No hicimos mucho porque estaba haciendo mucho frío. Ahorita ya es domingo. Hace mucho frío. Según iba a nevar, pero no nevó. Vamos a ir con Lee. Vamos a ir con Lee al mercadito a comprar desayuno. Les voy a enseñar el desayuno que compremos en el mercado. Hace mucho frío. Ya se congeló mi mano. Luego les enseño. Queríamos salir todos a desayunar, pero no. No inventes. Está súper frío, frío. No íbamos a aguantar aquí comer. Esto me sale humito. Estamos a tres grados, pero igual. Hace mucho frío. Parece mucho frío. Compramos unos que son como churros. Esos, los que traerí, los fríen. Son como unos churros largotes. Y ahorita estamos comprando, bueno, Lee está comprando liampi, que es como un fideo de arroz con salsa. ¡Gracias! 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 Estamos en Huachinpu, lo que es adentro, en el palacio Huachin. Aquí hay como unas aguas termales en donde la concubina del rey, del emperador de China, venía aquí el emperador con su concubina. Era su concubina favorita y venían más que nada a disfrutar de las aguas termales de aquí. Hace mucho frío, mucho, mucho frío. No saben mis manos, se me congelan. Tengo guantes pero no puedo grabar si me los puedo. Ah, esa es agua. ¿Y puedes meter los pies? Agua termal, ajá, supongo que ahí puedes meter los pies. ¡Gracias! 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 Hay como una fuente de agua caliente donde tú puedes lavar tus manos. ¡Gracias! Ahorita los voy a meter porque están congeladas las mías. Miren así eran las albercas y obviamente antes estaban llenas de agua, aguas termales. Esta es la piscina del loto. ¿Tú? ¿Tú cebras? Miren. Tienes céntimos. Voy a aventar mi moneda y voy a pedir un deseo. Esta era la piscina o la alberca de la concubina del rey. Para ella solita. No tiene agua. No tiene agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde se hace el show que vimos ahorita en la maqueta, pero se hace en verano, se hace más. Ahorita está haciendo mucho frío, se hace en esta plaza adentro del museo y estos cuadritos que ven aquí, ahí sacan los asientos, todo así automático. Y ahí se hace el show de la historia de este lugar y en la montaña también ponen luces que parecen como estrellas, el show es en la noche. ¡Gracias! 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 Sería todo por el video de hoy, gracias por verlo y nos vemos para la próxima. Bye.